Marileide y Paulino, señores, yo diría que a nivel de su personalidad, sufrió su primer revés. No tiene que ver nada con su carrera deportiva, no, no, aquí hemos hablado del talento que tiene. Pero yo creo que ha sucumbido ante una narrativa que se le ha vendido, básicamente. ¿Por qué? Bueno, ella rechazó una vivienda que le fue ofrecida por el empresario Antonio Carbone, mediante, con un mediante. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponerle este corte y le voy a explicar con más detalles. Mi nombre es Carolina Dennis, soy parte de esta fundación, además venimos acá a Baní a darle un despaldarazo a la señora Marileide y Paulino, una estrella nacional que todos como dominicanos nos sentimos orgullosos por ella. Y a través del señor Antonio Carbone, quien es el presidente de la Fundación Carolina Dennis, estamos trayéndole un aliento y estamos también cumpliendo con las promesas de nuestro líder, el doctor Antonio Carbone. ¿Más o menos con quién se comunicaron antes de este proceso? ¿Cómo fue esa promesa? Nos comunicamos directamente con la señora Milady, a través de uno de los familiares nuestros, y quien nos recibió aquí fue la madre de ella, la madre, los hermanos, los primos, la familia completa. Y de verdad que me siento muy agradecida con Dios y con ellos, el pueblo dominicano, porque esa señora nos ha tratado de maravilla, de verdad que va a perder la pena venir hasta acá. ¿Se han comunicado con Marileide? ¿Está al tanto de ella del suceso? Sí, claro, claro que sí, está al tanto del suceso. Incluso nos dijo que ayer estaban dándose unas terapias, y de verdad que estamos dándole cumplimiento, fiel cumplimiento a lo que iniciamos desde el inicio. Tenemos varios días, dos días acá trabajando. Vamos a trabajar 16 horas diarias para tratar de entregar esa vivienda a la mayor brevedad posible. Nosotros estimamos que de una a dos semanas ya va a estar lista. Aparte de la construcción, ¿también a mueblar, acera? Se va a mueblar completamente, porque una reina debe estar cómoda, una reina debe sentirse bien. Y Antonio Carbone, eso es lo que ella quiere, él quiere que ella se sienta bien, como nosotros los dominicanos nos sentimos, por el logro de ella. Bueno, ahí está, señores. Antonio Carbone, mediante esta joven, que tiene una fundación, pues le ofreció y empezó a trabajar en una casa, que por lo que vemos en el corte, porque hay gente que hay trabajadores detrás de esa mujer que está declarando, por lo menos haciendo, ¿verdad?, trabajando haciendo el hoyo, para poner la zapata y todo. Aparentemente, y como ella dijo, la familia había aceptado en primera intención la construcción de esta vivienda, por parte del empresario Antonio Carbone. Antonio Carbone, como bien sabemos, hemos tenido el placer de entrevistarlo en nuestra plataforma, pues es el empresario que fue condenado. Bueno, yo tuve el placer de entrevistarlo. Para mí fue un placer. Bueno, Mario no estuvo aquí ese día. Ah, bueno, ok. Bueno, bueno, ok. Ok, el placer fue de Maracayo y mío, para no incluir a Mario. Entonces, ese empresario fue condenado por un supuesto intento de asesinato de, digamos, otro empresario del sector de los juegos de azar, que es básicamente a lo que se dedicaba, o se ha dedicado siempre Antonio Carbone y numerosas empresas que él tiene de otros sectores. Pero básicamente ese fue el de los casinos, ¿no? El juego de casinos, ese tipo de cosas. Y él fue acusado de intentar asesinar un atentado, inclusive contra la vida, de uno de los brazos derechos del difunto Edmón Elías, o de la familia Elías, que son los zares de los casinos de República Dominicana. El punto es que el señor Carbone, pues, ha sido víctima de este desaire, de alguna manera, porque ella escribe el comunicado diciendo que no lo acepta y que prefiere que esa donación él se la dé a una organización sin fines de lucro. Pero, ¿qué habrá pasado? La pregunto. ¿Qué habrá pasado? Eso lo van a decir ustedes. No, no, hay un mareo ahí. Eso lo van a decir ustedes. Yo entiendo que pasó algo, pero para eso están ustedes aquí. No, no, oye, ¿qué pasa? ¿También? Oye lo que yo veo. Yo solo. Eso es lo que yo veo. Disculpa, vamos a poner, para ir aclarando, a ver qué pasó. Vamos a poner el otro video ahí que tenemos. Está bien. Bueno, yo le diría que se mantengan en disciplina, que tengan mucha fe en Dios y en ellos mismos, que todo se puede, sin importar que vengamos desde abajo. Siempre hay una esperanza y una puerta que nos transmite una luz eterna. Todo se puede, así como yo lo pude lograr, ustedes también pueden jugar. ¡Bravo! Gracias. Bien, ahí está la quinta pata. Dale, Mari. Ahí está la quinta pata clarísima. El gobierno la hicieron devolverse. Entonces, óyeme, primero, primero, ahí yo veo, habría que ver porque, según el storytelling, o la, el storytelling no, el histórico de Carbone, un tipo que mete mano. ¿Qué quiere decir mete mano? Que aclara esa vaina. No, no mete mano, resuelve. Ah, resuelve. Un tipo que resuelve. Entonces, ¿cómo resuelve? Y ahí dice esta señora, de nombre de la fundación. Dennis. ¿Verdad? Carolina Dennis. Sí, de nombre de la fundación. Ella es la representante, el nombre y la cara de la fundación de Carbone. Fue allá, se comunicó con la mamá. La mamá la recibió con los ojos abiertos, le van a una casa y empezaron a picar. Claro. Hubo una autorización. Y ella dijo que habló con Mary Lady. Mary Lady dice que no aceptó eso. Vamos a dar los 50-50, para yo no creerle a esta muchacha, porque a Mary Lady dice que aunque yo no creo que tampoco, pero le hemos visto una figura pública. Vamos a dar el beneficio de la duda a las dos. Ahora bien, el hecho es que se estaba picando en la casa. Algún tipo de aceptación hubo. Por lo menos de la madre. Correcto. Quizá de algún familiar. Y la madre no va a aceptar eso y no le va a decir nada a Mary Lady. Eso no hay forma. Ay, mi hija, mira, te van a donar esto en una fundación. Ay, qué bueno. Dale para allá. Y empezaron a picar. O sea, cuando Mary Lady se entera del personaje, ¿verdad? No, escúchame. Cuando ella se entera del personaje, porque se entera es porque le dicen, y le explican, me dice, señor, estás metido en esto, tú eres una figura, tú eres una estrella, no te puedes vincular a cosas oscuras, bla, bla, bla. Y ella dice, pero me están dando una casa, ¿eh? Yo no estoy poniendo una banca. Yo no estoy persiguiendo a nadie. No, 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 pero la casa está de moda a nosotros, que se molestaba. Porque es lo que va a coger el boom contigo. Tú eres que sabe, tu casa te la regaló un personaje de los juegos de cazar vinculado a tentativas criminales o el Estado Dominicano. Se la convencieron que eso le iba a hacer daño a su imagen y ella reculó. Entonces la noticia correcta no es que ella no aceptó, es que ella reculó. Y echó para atrás. Claro, reculó con la casa. Y yo voy a decir mi parecer. Primero, yo Marilena iba a coger mi vaina. Yo también. Por eso yo digo que para mí es un revés. Sí. Debía aceptar lo que va a ir. Yo digo porque, inclusive, el hecho de que, mire cómo está la primera dama ahí, también buscando su view. Buscando su view. Porque yo no la vi hace dos años, metida allá en la cancha, donde ella hacía la práctica diciendo, Marilena, vamos a apoyarte del gobierno. ¿Qué tú necesitas? ¿Cuándo cobran tu denuncia? ¿Diez mil pesitos? Vamos a ponerle 50 mil a tu médico y 100 mil a tu entrenador. Y te vamos a pagar la dieta. Y te vamos a pagar tu dieta que te deben de 2021. Yo no la vi ahora. ¿Por qué? Porque ella ahora vale oro. Porque tiene una medalla de oro. Entonces, está la primera dama y Carbone están en las mismas hoy, buscándose un view con Marilena. Porque Carbone tampoco fue antes, fue ahora, pero él no ha estado. Estaba preso, Mario. ¿Eh? No podía hacer mucho. Estaba preso. La fundación estaba afuera, podía mandar desde hace dos años también. No sabía. Ahora es por los view también. Estaba preso, estaba preso. Y te voy a decir algo. Acuérdate que Carbone anda con un chaleco antibalas. Recuerda que él se presentó a la Procuraduría y demandó a gente pesada. No, no, él. Incluyendo. Anda con un chaleco él, el seguridad, el chofer. Y yo creo que estaba en Juárez. Exacto. Incluyendo. Bueno, tú estuviste cuando te visitamos aquí. Lo íbamos a entrevistar. Era casi el FBI. Y nos trajeron unos chalecos antibalas a nosotros también para que nosotros no nos trajeron. No, 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 no. Vamos. No exageremos. No exageremos. O sea, no exageremos. No, por favor, no es necesario. Pero aquí había su gente de seguridad. Entonces, lo que quiero decirte es que él recuerda, Mario y Maracayo, que él hizo denuncias pesadas, incluyendo a Danilo Medina. Él los acusó de haberlo quebrado prácticamente y de armarle el bobo. Y sobre todo al hombre de poder, al segundo hombre de poder en este gobierno que Hipólito Mejía. No, no. Y el entramado que está ahí, que es parte de Calamara. El diputado que, no yo, según el caso, Gori era que repartía los billullos que están chilen ahí siendo legislador otra vez. Lo que digo es con lo de Maris Leidy, Maracayo, es que no pueden, y habrá que ver esto, el gobierno condicionar lo que ya se le prometió y se le ofertó a los atletas que ganaron medallas a que sigue aceptando lo de Carbone. O sea, ella no puede tener el temor. No, yo no voy a aceptar esa casa porque entonces después el gobierno no va a apoyar. No, no, no. El gobierno tiene que dar todo lo que dijo que le iba a dar. Tiene que entregarse. Eso es de ella. Y cualquier otra persona que quiera donarla, ayudarla, apoyarla, evidentemente, que ella decide aceptar, bienvenido sea. Yo fuera amigo de Maris Leidy, digo, mira, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Acepta tu vaina, no te lleves de eso. Que te hagan en tu casa. Y el gobierno que te lo que te vaya a dar. Porque te lo van a dar independientemente de, por el boom del momento mediático. Y porque ganaste oro. Si no te hubiesen dado nada, nada te hubiesen dado. Y lo que te deben de 2021, tampoco te lo iban a pagar. Si no ganaba oro. Mira, así mismo. Si no ganaba medalla, nada le iban a dar. Y está muy bien eso que tú dices, Mario. Porque mira el caso. Ese espejo que mirase también. Luguelín Santos. Luguelín Santos, ¿tenle gracia ahora mismo? Yo no digo económica. Yo digo en lo principal que es su capital moral y su capital como atleta. Porque está suspendido de las actividades. Antes, recuerda que tuvo un tema de edad, de declaración de edad fraudulenta. Ese tipo de cosas. ¿Recuerdas? Recordamos todos eso, ¿no? Ahora, coño. ¿Tú crees que es condenable del todo lo que hizo Luguelín Santos? Una persona en la pobreza que necesitaba participar en eventos. Para sacar a su familia de ciertas condiciones. Abyectas, coño. Yo entiendo a Luguelín Santos. ¿Y qué hace el gobierno por Luguelín Santos? Más allá de lo... De lo... Qué sé yo. De lo necesario. No más de ahí. No hace más de ahí. Lo detiene en militar. Qué sé yo cuánto. Pero no ayuda más a Luguelín Santos. Es más. Quizá el ministro de Deportes no quiere mucho coro con Luguelín Santos a nivel público. Y te voy a decir otra maldita vaina. Para mí merece más credibilidad y más respeto Antonio Carbone que cualquiera de esos dirigentes federados olímpicos. Han hecho más daño que Antonio. Han hecho mucho más daño. Tú sabes las generaciones que han castrado ellos. Robándose los malditos recursos. Robándose la vaina. Es que eso es así, Mario. Es que eso no lo conoce. Pueden estar ahí, pero no... Es que eso no lo conoce. También vamos a ver, señores. No, es que vamos a estar claros. ¿Cuál es la diferencia de Antonio Carbone? Que mediante una fundación trata de hacer un trabajo de las relaciones públicas con su interés político, porque él lo dijo aquí. Sí, él tiene interés político. Que él se va a lanzar. ¿A qué? Va a su proyecto presidencial. ¿Presidencial? Sí, señor. ¿De cero presidente? Sí, de los... Que fue el primero regidor, los diputados. Bueno, él tiene... ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? Él tiene el capital necesario. No, yo no digo por el capital. Yo digo es por la experiencia política. Yo le recomendaría que pide a que sea diputado. Sí, como Gonzalo. Hola. Ok, muy bien. Entonces. No, Gonzalo fue el ministro. El que sea ministro. Ah, bueno. Que le diga a Binader que le dé un decreto ahora. Exacto. ¿Cuál es la diferencia, señores? De, por ejemplo, un diputado, un senador de estos, que tienen sus fundaciones, ¿verdad? Un Feli Bautista, por ejemplo, que ha hecho muchísimas casas. No, no, y que tiene planes médicos en San Juan de la Maguana. El dueño de San Juan de la Maguana, por eso. ¿Cuál es la diferencia de Feli a Carbone? Yo no veo ninguno. Disculpa, tienen algunos puntos en común que fueron los... ¿Esto no ve ninguno? Tienen puntos en común que... ¿Cuál? Que estoy seguro fueron los puntos en común que el que asesoró a Marilei diciéndole que no te conviene por el asunto, ¿verdad? Tu imagen. Tu imagen, ¿no? ¿A quién persiguió para matar a Feli? Bien. ¿Cuántas bancas, cuántas bancas de... Tuvieron en juicio. Disculpa, disculpa. En Haití casi se lo hagan. Pero no él buscando. Pero ahora sigue Maracayo. La comparación o social de dejar por los pelos. Tuvieron en juicio los dos. ¿Verdad? Tuvieron en juicio los dos. Fueron declarados inocentes los dos. Ah, Carbone es inocente, ¿ah? Recuerden eso. Y no solamente inocente, sino que duró nueve años injustamente en la cárcel. Que el Estado le debe a él. ¿Ah? Dí lo mismo de Feli, defiende a Feli. ¿Perdón? Dí lo mismo de Feli, defiende a Feli. Sí, es inocente. No, pero injustamente. Dí lo mismo. No, 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 porque Feli no pagó nueve años en la cárcel. Feli no estuvo preso en la chirola, ¿no? Feli no estuvo preso, hermano. Él estuvo preso en el anterior caso, en el único caso que tuvo preso. Pero tú vas a comparar. Sí, pero en juicio... Nueve años. Además, además, él estando preso, ¿tú sabes quién fue? Yo sabía que tú no le ibas a hacer. Yo para que se vea tu tendencia, porque tú lo que estás es sesgado. ¿Qué es eso? Tú vienes aquí y... No, porque tú dices, no, es lo mismo. Y lo estás comprando. Y dura tres minutos. ¿Tú no sabes lo que es un sarcasmo? ¿Tú no sabes lo que es un sarcasmo? Mario Herrera, ¿no lo sabes? Ah, no, pero... Te lo explico. Es un carbón. Es un sarcasmo. ¿Eh? Habla claro que te conozco, Pajarito. No, aquí la gente es suficientemente inteligente. Claro, sí. Entonces, Mary Lady debió aceptarlo. Claro que sí. Debió aceptarlo. De hecho, incluso, si va a aceptar cualquier cosa que este gobierno le dé, un gobierno que llegó con el patrocinio del narcotráfico, entonces, ¿qué? Dime. ¿Qué moral? Para decir a ella que no coges. Coño, debió aceptar esa vaina. Ahí estamos de acuerdo. Acabando de llegar, te llevo a Miguel Gutiérrez. De una vez. Fue un fax. No, es lo que digo. O sea, ¿con qué calidad le estás diciendo? No, mira, no te vincules, se hace perfil. Esto lo va del gobierno. O sea, este gobierno. El gobierno que dejó, como dice Maracayo, a un narco diputado, confeso, lo dejó desde 2021 que se entregó, hasta 2023, siendo diputado y cobrando, dentro de su partido, mientras estuvo preso, confeso y atrapado en Estados Unidos. O sea, no tiene calidad moral para decirle a Mary Lady que no se vincule eso. Coge tu casa, Mary Lady, hombre. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda que estamos en el canal 503 para el gran santo domingo de Wynn TVO, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión y también nos vemos en las principales cableras del Cibao Central.